A las 5 de la mañana, personal de tránsito se encontraba en la unidad cuando observan que habían ingresado al predio donde tienen los secuestros de vehículos y motocicletas, dos sujetos los cuales estaban tratando de llevarse consigo una motocicleta secuestrada. Es por ello que intervienen en forma inmediata, uno de estos sujetos logra darse a la fuga, pero el otro es de Morado, el cual tenía en su poder una motocicleta de su propiedad y otra que había sacado del predio, lo que motiva obviamente que sean secuestradas ambos virrogados, y esta persona detenida, el cual fue trasladado posteriormente a la comisaría sexta que tiene jurisdicción sobre el lugar, estableciéndose que se trataba de una persona de mayor edad, el cual el día anterior había estado en la división tránsito consultando justamente por los trámites que tenía que hacer para recuperar esa moto que estaba secuestrada. Así que en esta ocasión, no solamente no pudo retirar la moto que tenía secuestrada, sino que también perdió la otra moto con la cual había llegado hasta el lugar, y se le inició una causa judicial por robo, por cuanto habían violentado para poder ingresar al predio, el cerco perimetral, para lo cual habían cortado el mismo con pinzas que también fueron ubicadas en el lugar, y secuestradas por el personal interviniente. Esto ya es la tercera vez que intentan ingresar al predio, en las cuales el personal se ha visto la obligación de proceder, y en estos casos recuperar los elementos que estaban siendo sustraídos, y a la aprehensión de los responsables. El personal de la comisaría 15 del barrio Pampa, en colaboración con el personal del comando radioeléctrico, llevaron a cabo diligencias de allanamiento en el barrio Neuenché, por hechos delictivos que han ido aconteciendo en la jurisdicción en el transcurso de la semana pasada, y en esas circunstancias, en cuanto el personal estaba realizando la diligencia, un grupo de personas de alrededor de 20 sujetos, comienzan a arrojar piedras hacia los efectivos policiales, tratando de evitar que se concretara la diligencia en el domicilio de una persona del ambiente delictivo, bastante conocido, en tal circunstancia, una de esas piedras que arrojan, más precisamente un ladrillo, le impacta en el rostro a un efectivo policial, lo que produce la caída del mismo, y esa circunstancia la quieren aprovechar los sujetos para continuar agrediéndolo, y obviamente con la intención de quitarle el arma larga que llevaba, no obstante ello, este efectivo, si bien resultó lesionado, pudo accionar el arma reglamentaria, efectuar algunos disparos intimidatorios que pusieron en fuga a estos sujetos. No obstante ello, igualmente, el autor material del hecho está identificado, es un delincuente de esa barriada, el que solamente falta proceder a su aprehensión y ponerlo a disposición de la justicia. En cuanto al efectivo, bueno, como bien decía, resultó con una lesión importante en su rostro, como decía, fue golpeado con un elemento bastante contundente, y pese a que pudo seguir trabajando, tuvo que ser trasladado al sanatorio Winkel, donde una vez terminado el procedimiento, este efectivo quedó internado en observación, con pronóstico en principio reservado, pero de lo que hemos podido establecer ha evolucionado favorablemente. Estos han sido en principio los hechos más relevantes que hemos tenido este fin de semana, en donde el personal ha hecho varios procedimientos, más de lo que yo mencioné, tal el caso de allanamientos, por ejemplo, la Comisaría 15 realizó cinco allanamientos, en los cuales se secuestró, como decía, la documentación que había sido producto de un ilícito, también se logró secuestrar una motocicleta el día sábado en hora de la tarde, que había sido sustraída días anteriores, una motocicleta de 200 cilindradas, que forma parte también de las varias motocicletas y elementos que se han ido recuperando, pese a lo cual, bueno, la acción delitiva sigue, hay un número importante de hechos que van aconteciendo, conforme lo pude mencionar anteriormente, y de lo cual, por ahí, nosotros, si bien el personal está trabajando de manera, con bastante preocupación y con bastante empeño, a pesar de ello, igual siguen cometiéndose hechos, y por ahí nosotros apelamos a la colaboración de los vecinos, y no tanto a la agresión, que es lo que por ahí desmotivan y producen en el personal una situación bastante complicada, si se quiere, para llevar a cabo los procedimientos, porque también son personas y tienen que cuidar su integridad física, y este tipo de hechos, como los que han acontecido este fin de semana, donde tenemos dos policías lesionados, que son dos policías menos en la calle, va en contra de toda la sociedad, porque esos efectivos están para cuidar a la ciudadanía, y lamentablemente, por personas que no les preocupa la seguridad, atentan contra el personal policial, y tenemos estas consecuencias. ¡Gracias!